Fui una sola vez a la psicóloga en la casa por un temita que me había pasado ahí, pero fue la única vez. Le digo, no sé quién soy. En un momento nunca me había pasado en mi vida de estar sentado, verme en tercera persona y decir, no sé quién soy. Y me llegué a preguntar a mí mismo, yo era divertido antes. ¿Sí sientes que la regaste en algo? No, en muchas cositas siento que mi tono argentino o alguna frase o alguna cosita se malinterpreta. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo nunca hablé mal de nadie. Dije, no sé por qué no me mandan ropa. Digo, no me quieren, me odian a todo el mundo. No sé qué está pasando. Sí me la había mandado y yo la sobre usé. Y ahí yo creo que le termino la frase, que creo que nos dimos lo que es así. Le digo, amigos, mejor amigo. Porque ella me dice, o todo o nada. Y yo le digo, prefiero amigos. En este momento mi mente no está por eso. Bienvenidos a Casa de Mara. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por estar aquí, porque esta es su casa también. Y fíjense que hoy tengo un invitado que yo siento que ha sido de los, y también la producción, de los más alivianados, que ha salido de la Casa de los Famosos México. Él es el noveno eliminado y está con una sonrisota que, de verdad, de locura. Bienvenido, Agustín Fernández. Muchas gracias, muchas gracias. Mi auto aplaudo. Ahí está el aplauso. Gracias, gracias. Un beso a todos. Y sí, hay que tomarse con humor. Al final es un reality que, el reality es para que la gente se divierta, ¿no? No que se ataque, no que peleen. Hay que fomentar un poco más la diversión, ¿no? No atacarse tanto y divertirse. Bueno, ¿y tomas terapia o qué? ¿O cuál es tu terapia para no clavarte tanto en el hate y tomarlo tan, tan en serio a usted? No, nunca tomé terapia en mi vida. Fui una sola vez a la psicóloga en la casa por un temita que me había pasado ahí, pero fue la única vez que fui terapia en mi vida. ¿Qué temita te pasó? Mis primeras semanas fueron complicadas. Yo hasta he visto que me decían, oh, que es un mueble, que no hace nada. Yo, de verdad, pero sí, yo los creo también. Era un mueble. Y me sentía, y eso fui a hablar en terapia. Yo le digo, no sé quién soy. En un momento, nunca me había pasado en mi vida de estar sentado, verme en tercera persona y decir, no sé quién soy. Y me llegué a preguntar a mí mismo, ¿yo era divertido antes? Yo era, yo podía sucelebilizar, hablar con la gente. Yo me creía divertido y ahí llegué a pensar, digo, yo no soy divertido, no sé quién soy, no sé qué hago acá. No podía hablar con nadie, no tenía un tema de conversación con mi cuarto, no podía hablar con nadie. Quizás quería acotar algo divertido y no podía hablar y no me sentía yo, no me sentía aparte, no me sentía. Fueron muchas semanas así que, bueno, lo hablé con terapia, me hice normal, ta, 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 pero sí, fue raro porque nunca en mi vida me había pasado eso. Perdí mi personalidad y digo, no sé quién soy. Fue muy loco. Oye, Agustín, una de las cosas que empezaron a comentarse es que Wendy y Nicola, tú vives con ellos dos. Sí, sí, sí. Y que ya no, que te iban a regañar y que ya no ibas a vivir con ellos y ¿qué pasó cuando saliste? Sí, no, salí, le escribo a Wendy porque Nicola estaba durmiendo, porque salgo a las 3 de la mañana cuando me dan el teléfono por primera vez. Nicola dormía que el otro día se levantaba temprano y me dice, no, vente acá, te espero, me abre la puerta y riéndome, riéndose, me ayuda a meter las maletas porque traje un montón de maletas y nada, nos divertimos, nos morimos de risa hasta las, no sé, 5 o 6 de la mañana. El otro día dormí dos horas para seguir la gira de medios y nada, era todo con risa, nunca pasó más nada. Saben cómo somos que nos divertimos así, pero nunca hubo una cara mala, un gesto malo, una micropelea, nada, nada. Todo con buena onda, como somos nosotros, nos divertimos y me dice, mira lo que hiciste acá y nos reíamos, ¿cómo vas a decir esto? Y nos divertíamos, la verdad, que ellos estuvieron en reality, ¿saben cómo es? Es una locura lo que se vive. Y tómalo con humador, más que nada, y pedir disculpas, cositas que quizás uno no se da cuenta que dice de más. ¿A quién le pediste disculpas? Estoy en eso todavía, estoy en ese proceso. ¿Pero si sientes que la regaste en algo? No, en muchas cositas siento que mi tono argentino o alguna frase o alguna cosita se malinterpreta. A Nicolás ya le pedí disculpas también porque sé que hubo un problemita. Te hago un ejemplo. Sí, sí, sí. Mayito, estaba hablando creo que de sus hijos que le usaban la ropa porque eran grandes y algo así que se usaban la ropa. Y yo le digo, sí, el hijo de Nicolás está gigante, le roba la ropa, se la usa, se viste igual que nosotros. Y por usar el término robar, que yo lo uso robar como tomar, como decir broma, se lo robó. Pero no es que entró al almacén, robó la ropa, se la... No. Si tenés un poquito de entendimiento te das cuenta que no va a robar. Ah, como que se la robó, se la tomó prestada y quizás se malinterpretan así cositas que estoy tratando de aclararlas y también pidiendo disculpas, también me hago cargo de lo que hice. Pero más que nada, nunca es nada con malicia ni decir esas cosas que al ser este reality que te decía es una locura lo que se vive. Tantas personas que lo ven, también hay mucho hate y te tratan de buscar cositas, ¿no? Aunque no existen. Hay que aclararlos y decirlas y se aclarando y hablando la gente se entiende. Bueno, y ya que estás hablando de ropa, ¿qué hay con que te quejabas de la ropa que te mandaban? Sí, bueno, ahí también otro mal... Es que estamos aislados, ¿no? Estamos aislados ahí adentro y no es que alguien me... Yo no te estoy cuestionando, nomás quiero saber... No, no, yo te cuento, te cuento todo, para eso vine, para eso vine. ¿Ves cómo son los argentinos? Claro, entonces, ahí estoy incomunicado, nadie me puede decir, mira, esta prenda es para esto, esta prenda es para lo otro, me mandan ropa. Y yo no sabía ni para qué era, digo, esta la uso de tal día, esta la uso de tal día y las empecé a usar y eran solo para los domingos que me mandaban. Pero yo, no tuvimos esa comunicación antes, ellos me mandaban y me usé toda la ropa en dos semanas y después para todo lo demás no tenía. Y te mandaran más. Y después yo pedía, entonces cuando pedía y no tenía me dice, pues ya le mandamos, después como que se hace ese teléfono descompuesto. Pero nada, queda como una anécdota divertida, ahora hay que reírse que no tenía ropa y ya no hay que matar a nadie, fue solo una anécdota que no tuve ropa y la sobre usé y me quedé sin ropa. Pero no pasa nada, hay que divertirse ya. Pero si te mandaban ropa, o sea, y no es que no te gustara. Sí, me mandaron y la usaba, pero quizás me mandaban solo para el domingo y yo la usaba, la gala de nominación y la gala de eliminación. Entonces me la usaban dos semanas y me usé todo un mes. Y yo tenía paga quizás un mes y el otro mes era otro y quizás había una confusión ahí que no me pueden explicar yo estando adentro porque estoy incomunicado completamente. Pero nada, yo me lo tomo con humor ahora y ya, a ver, me quedé sin ropa, no es que fui a una guerra, no pasa nada, hay que divertirse y listo. Me quedé sin ropa pero por un malentendido. Oye, ¿y qué hay de cierto que dejaste toda la ropa ahí? No, dejé una pila de ropa que ni me entrara la maleta, que era la que me habían regalado, que me sobraba. Siempre que siempre le regalaba a Mayito ropa y dejé como una pilita de ropa. Que encima le dije, Mayito, ahí te dejo ropa. Y me agarró toda la ropa de la gala. Le digo, no, eso me lo voy a vestir hoy. Y sacaba de la maleta, Mayito, la ropa que no estaba en la gala. Pero nada, con humor todo y nunca fue nada tan grave como para crucificar a todo el mundo. Sé que se agrandó mucho ese tema, se hizo muy popular. Sí, sí, sí. Pero nada, tomarlo con humor y listo. ¿Y las personas que te mandaban la ropa no tuvieron problema? No, a ver, yo lo salí a aclarar. Ellos tenían su versión y yo no sabía qué estaba pasando. Yo nunca hablé mal de nadie. Dije, no sé por qué no me mandan ropa. Digo, no me quieren, me odian a todo el mundo. No sé qué está pasando. Sí me la había mandado y yo la sobre usé, que era solo para los domingos. Pero nada pasa, son detallitos. Yo ya lo salí a aclarar, no hay que matar a nadie. Y nos fue el fin del mundo y nos reímos hoy de eso. Bueno, y ahora cuéntame, Agustín, ¿qué pasó con Gala? ¿Con Gala? Nada, a ver, fue un... No, sí pasó, no, no, que nada. Fue un amor de reality. Ahí nos divertimos, la pasamos bien. Lo dije muchas veces. El reality es, en especial ese, no era un ambiente propenso para el amor. La rivalidad entre cuartos era muy difícil. Creo que te dije antes, tuve peleas con mi equipo muchas veces por darle... Ellos me decían que yo le daba contenido a Gala haciendo eso y jugando ese juego. Me dice, ella solo quiere molestar a Gomita, no te quiere estar contigo. Y eran peleas, peleas en el cuarto, tuve miles de peleas con todo el cuarto. Que no les des... Ellos les llamaban clips, no les des clips, no les des videitos para que ellos tengan... Se hagan más famosos, nosotros tenemos que jugar nuestros juegos. Eran muchas conspiraciones, era toda una locura que vivimos. Pero nada, trato de también llevar lo que era un reality, se pone en situaciones y trátalo con humor también. Bueno, ¿y tú qué sentías de que le gustaba esa Gomita? Que Gomita era mi amiga. Yo de verdad pensé que estábamos jugando. Pero Gomita dijo otra cosa, ¿verdad? Sí, pero de verdad yo en mi interior... Porque hay unos videos, no sé si los vieron, en una fiesta que ella viene y se me pone a hablar aquí y yo también le hago así, como que nos ponemos a jugar cara con cara. Y en un momento me da el beso. Y yo digo... Y me asusto y me voy para atrás y ella dice, no, me bateó, me bateó. Y quedó como una broma. Y yo nunca pensé que le gustaba en serio. Pensé que era todo bromita, jajajá, jajajá, jajajá de las fiestas y de días. Y... ¿Y cuándo fue? Salí hace dos días. Le dije, bueno, vamos a darnos un beso en una post-gala. Y nos dimos ya el esperado beso. Dije, ah, ya somos amigos, vamos a cerrar esto como amigos. Y nos dimos un piquito. Un piquito. Pero fueron varios piquitos con gala. No, con gala sí, había una atracción. O sea, ¿sí te gusta gala? Sí, es muy guapa, muy linda. Pero te digo, en la casa mi cabeza no estaba en buscar el amor, jamás. ¿Pero qué querías? ¿Qué sentías, Agustín? ¿No estabas apapacho? ¿No estabas sentirte querido? ¿O qué necesidad emocional tenías en ese momento que se dieron besos, en fin? No, jamás. Y ahora estoy viendo todos los videos. Y es más, yo te digo, mi cabeza no estaba en buscar el amor. Que ella me busca muchísimo y me dice que yo no la busco, que no... Muchas cosas así. Pero que mi cabeza no estaba en eso. Yo estaba tratando el lunes ganar la prueba de líder para sobrevivir. Que no se vaya alguno de mi equipo. Y no pelear con mi equipo. Mi cabeza era un caos en ese momento. Y yo lo que menos quería era buscar el amor, ilusionar a alguien. No, estaba en otra cosa. Mi cabeza estaba prendida a fuego. Así que bueno. Y cuando gala te dijo que qué somos. Claro, ahí yo le digo, no sé, que me está planteando... Yo tengo mil peleas acá, estoy peleando con mis demonios, con no irme, con todo lo que está pasando. Y me dice, no sé qué somos, nada. Y ahí yo creo que le termino la frase, que creo que nos dimos lo que es así. Y le digo, amigos, mejor amigos. Porque ella me dice, o todo o nada. Y yo le digo, prefiero amigos. Yo en este momento, mi mente no está para eso. No está para eso. No quiero jugar contigo. No te quiero ilusionar. No es mi forma de ser. Y mejor dejarlo así como amigos. Nos divertimos y ya. Porque sí, era una aventura de los viernes, nada más lo nuestro. Que yo creo que era porque es el momento más divertido que teníamos. Sacábamos del lado la maldad, sacábamos del lado el enojo. Nos divertíamos y éramos un poquito más nosotros mismos para divertirnos. Y ahí fluía un poquito más el amor. Pero después ya venía sábado, que al otro día se denomina domingo de eliminación. Y ya estaban todos así. Y ya se sentía la vibra en la pelea entre cuartos. Y ahí ya no me quería ni acercar. Mi cuarto me odiaba si me acercaba con ella. Y había cositas ahí. Pero bueno, en fin. Es parte del reality y este loco que vivimos. Ahora dime una cosa. Cuando sales de la casa, ¿qué fue lo que más te sorprendió, Agustín? La repercusión de todo. Quizás tú dices, ajá, ajá de esto. Y se magnifica todo. Se hace toda una bola gigante. Y nada, yo me lo tomo con humor. La verdad, con diversión. Sé que no maté a nadie. No le hice mal a nadie. Sé que hay mucho hate. Pero nada, tomarlo con humor. Es un reality. Como te digo, el reality es para hacer divertir a la gente. La gente se tiene que divertir. No tiene que atacar tanto. Pero bueno, yo conozco de reality. Es parte del show. Pero vamos a disfrutarlo, sí. Y cuando te llega un hate así fuerte, ¿no te afecta? No, trato de ver de quién vienes. La mayoría de las cuentas son cuentas con cero seguidores o dos seguidores. O son cuentas muy raras. Hay mucho de eso. Así que trato de no pensar tanto en eso. Porque la verdad, salgo a la calle. La gente me pide fotos. Me siento mucho cariño. Hay otra parte. Quiero ver la parte linda. Que hay mucha gente que me quiere, que me apoya. Yo trato de que no peleen los fans. Ahora que salí, sé que hubo muchos fans que pelearon. Le digo, chico, no peleemos. Nosotros todos con amor, con paz. Tratemos de no atacar. Trato de unir más el fandom. Porque esa sí es mi forma de ser. Yo nunca me peleé en mi vida. En la casa nunca me peleé. Ni me agarré a golpes nunca ni de chiquito. Imagínate, nunca, nunca, no sé ni pelear. Que es algo que se me criticó en la casa con mi equipo también. Que fue una de las peleas que tuve. No peleas, pero se me criticó por los posicionamientos. Los posicionamientos, yo no sé pelear, no sé discutir. Y me decían, los posicionamientos el domingo es para atacar. Es el canal de las estrellas, nos está viendo todo el mundo. Tenemos que decir las verdades, hay que atacar, hay que ir con todo. Y yo, chicos, no sé pelear, no sé ni qué decir. Me pongo nervioso, no puedo atacar. Y no decía nada, decía cositas tontas. Y pa, pa, ahí hubo algunos roces, pero nada. Yo creo que es parte de la locura de reality. Aprender a jugar con eso. ¿Y a qué le atribuyes como fenómeno social, Agustín? Que veamos algo, que se vea algo. Y cada quien le dé una interpretación afuera de lo que está sucediendo en un encierro total. Es parte del fanatismo, yo creo. Yo lo quiero ver como que son dos equipos. Hay un equipo que se quiere más, otro que quizás se quiere un poquito menos. El fanatismo es tan grande que se quiere ver hasta lo mínimo del malo para terminar de matarlo, que gane su equipo. Entonces cada equipo trata de ver lo malo del otro para ganar más votos. Yo trato que es un poquito así, que al final no es tan malo todo. Que termina reality, gana el que quiera que gane. Y listo, ya salió campeón este. Ya, lo quiero ver así. ¿Extrañas algo de la casa? No, déjame acá afuera, estoy bien. No, no, la verdad que extrañar así como extrañar. No, uno quiere sus cosas, quiere dormir en su cama, quiere sus amigos, quiere su comida. Fue padre la experiencia, pero ¿extrañar algo? No, no sé si te diría que extrañaba algo. Y de estando adentro que extrañabas afuera más. Algo muy loco también que me pasó es que aprendés a valorar pequeñas cosas que antes no. ¿Como cuáles? El día a día, ¿no? Uno trabaja, va a algún evento, va a comprar, y vivís al límite. Y más aquí en la ciudad, vivís al límite. Y a veces no tenés tiempo de nada. Y dejá de darle pequeña importancia a distintas cosas, porque ahí te sobra el tiempo. Entonces la cabeza empieza a pensar más que en un día normal que la tenés ocupada. Y digo, sí, extraño a mi mamá, sé cuánto no le hablo, sé cuánto no le hablo a mi papá. Entonces, siempre traté de decir en algunas entrevistas, manden ese mensajito de texto, escriban un poquito, escríbanle a su tío, a su tío, a su abuela, a su abuelo, a su hermana. Si están peleados, perdonen. La vida es una sola. Hay que vivirla, hay que divertirse, no llevarse nada a cosas malas. Y nada, me traté de extrañar menos, pero ahí adentro se te quema la cabeza. Dije, quiero salir, quiero juntarme con los míos, hablarle más a mi mamá, a mi papá, que quizás yo como extranjero trato de hacer una coraza para no extrañar tanto, para no sufrir. Y quizás esa coraza sí me volvió muy frío por momentos. Y ahí dije, no, no tengo que ser así, tengo que aprovecharla. Mayito me hizo ver mucho eso porque a él se le murieron los padres. Y me dicen, chicos, aprovechen que ustedes tienen sus padres, aprovechenlos en vida. Entonces, me hizo ver muchas cosas. Y valorar eso, las pequeñas cositas de la vida que quizás viviendo al límite, una no los valora. Ahora, ¿a quién sí te quedas como amigo y a quién no quisieras ya conservarlo como tal? ¿O como cuate o como compañero? Como amigo, la verdad, con muchos conviví poco. La última etapa fue la que más me gustó en la casa, que ya no había odio, no había rencor, no había peleas. Era una casa sana, todos nos pudimos divertir. Yo creo que sacamos nuestra verdadera versión ahí. Y yo creo que con todo el Team Mar me llevé bien. Sé que va a haber rivalidad, va a haber videítos, va a haber cositas. Yo también vi un montón de cosas que hablan mal de mí. Pero yo vivía ahí adentro, sé lo que se vivía. Ahí adentro también, por ejemplo, con Arat. Con Arat me peleé un poquito. Él también me dijo, yo dije cosas de ti, yo dije cosas de ti. Pero nada, nos damos la mano. Te estoy conociendo bien, me encanta la persona que eres. Y le halagué mil cosas, lo amé, lo terminé conociendo. Y dije, guau, qué ser humano increíble que es. Y así también, también le pasó a Arat con Mayito. Primera semana lo atacó con todo, lo odiaba. Y después dijo, guau, no, no es así. Ahí en la casa va cambiando todo. Y vas conociendo más a la gente. ¿Y con quién si te quedas y con quién no? No, me quedo con todo. La verdad que no me peleé con nadie, no me llevé mal con nadie. Me llevé bien con todo, no sé si elegiría uno. Mi amigo es Potro de afuera, que ya hicimos varios reality y me llevo bien. Y sacar a uno tampoco, porque cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y de las cosas malas al final también se aprende más que de las buenas. Así que aprendes de todo un poco. Pero no sé, no te podría nombrar alguno. Me quedo con todos y no saco a nadie. Y me quedo con Nicola y con Wendy. Sí, siempre, siempre que los amo. Bueno, pero ¿y cómo es que entras a la casa de los famosos? ¿Qué te dicen tanto Wendy como Nicola? ¿De qué debes estar pendiente dentro de una casa? Porque como lo hablábamos antes, se te llega a olvidar que hay cámaras. Sí, sí, a ver, no, me dieron consejitos y cosas. Me dices, sé tú mismo, que te va a ir bien, trata de no pelearte, trata de ser tú mismo, más que nada. Pero es difícil, me tocó una casa complicada, hubo mucho, fue muy tóxico todo. Yo es un ambiente que no me gusta, pero traté de llevarlo lo mejor posible. Al final nos tocó estar, pensé que me hubiera tocado un cuarto muy bueno. Al principio festejé, dije, qué buen cuarto me tocó. Pues veía personalidades muy famosas, gente muy famosa, gente con muchos seguidores. Pero después, bueno, pasan cosas, va cambiando todo eso. Y nada, yo me llevo el aprendizaje, aprender de lo bueno, de lo malo, todo lo que pasó. Y divertirme con todo esto y ya. Y ahora que saliste, llegaron ofertas de trabajo. ¿Qué tienes pensado hacer? Y ahora lo único que quiero hacer es irme de vacaciones. Tengo dos días afuera. Quiero descansar un poquito, ya después ver un poco mejor. El 4 de octubre se lanza una pequeña serie en la que estuve, Bola de Locos, en Televisa. Se va a grabar una tercera temporada del año que viene. Y ya veremos qué más surge. Ahora estamos, ni siquiera terminó el proyecto este. Así que el domingo es la gran final. Y ya veremos qué sucede. Pero de a poquito, recién voy dos días saliendo. ¿Y qué te gustaría hacer, Agustín? Qué buena pregunta. Ni yo me la pregunté. No, cualquier cosa que salga, mirá. Yo soy una persona que nunca le tuvo miedo a nada, que no tiene vergüenza. Ya perdió la pena. Hice realities de absolutamente todo. Hice hasta uno de canto sin saber cantar. Aquí hicimos papelones. Pero digo, bueno, necesitaba el dinero. Vamos a meter el pecho. Hago el papelón. Y fue divertido. Estuve en Las Estrellas Bailan en Hoy, que fue un programón increíble. Que yo no sé bailar. Y fui ahí a bailar. Y aprendí a bailar. Y hice lo que pude. Fue muy divertido. Fue una experiencia increíble. Y así fui haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida. Así que yo le entro a todo. Le entro a todo. Me divierto. Y ahí voy haciendo de todo un poquito. Ahora dime algo. ¿Quién crees que vaya a ganar? ¿Quién creo que vaya a ganar? La veo muy fuerte a Karime, que está sacando un buen personaje. Y a mí también me encanta Mayito. Mayito siento que es muy noble, muy bueno. Que jugó un reality increíble. Que es un ser humano muy bueno. Lo vi desde adentro de eso. Y hasta a mí me hizo la estadía más linda. Porque me llevé muy bien con él. Cocinábamos juntos. Hacíamos bromas juntos. Entre Karime y Mayito estoy. Por ahí debe andar. Me decías que adentro se ve un ganador. Y estando afuera se ve otro. ¿Adentro quién pensabas? Mayito. ¿Y afuera? Mayito. No, Mayito también. Pero bueno, desde afuera estuve viendo Karime. Que quizás adentro no se la veía tan divertida. Pero hace cositas muy divertidas que quedan muy padres. Que afuera lo ves distinto que adentro. ¿Te sorprendió algún comentario de tus compañeros cuando los viste en video? Que no pensabas que fueran a hablar así de ti. No, no vi comentarios malos. Tío, no agarré mucho el teléfono. No, no, de tus compañeros. ¿De mi cuarto? Cuando viajaba. No, no vi comentarios malos. ¿Malos hacia mí? No vi ninguno. ¿O de los otros integrantes? No, te digo, vi alguna cosita que me habrán dicho. Me habrá dicho Gala, otra Arat. Pero mínimo. A ver, yo viví adentro. Sé lo que se vive. Y sé que pueden cambiar cosas. Pero adentro lo solucionamos. Nos llevamos súper bien. Yo me quiero quedar con la última parte de reality. Que ahí ya, cuando hubiese un ambiente tóxico, te volvés un poco tóxico. Es así. Entonces, a ellos también les pasó. Arat me dijo, tomamos un café. Me dice, no descubría quién eras. No sabía qué clase de persona eras. Y digo, vivíamos todos muy tóxicos así, a la defensiva, peleando. Entonces, una vez que se apagó eso, nos conocimos. Increíble, nos llevamos. Yo lo amo. Y así todo. Entiendo que si alguien me atacó un poquito en algún momento, fue parte de la toxicidad que se vivió al principio. Pero después, me quiero quedar con lo lindo de cada uno que fue el final. No, pues está muy bien. Sí, somos personas maduras y se entiende la gente. Y sé que son situaciones extremas que nunca en la vida cotidiana alguien viviría. Nunca viviría sin teléfono, incomunicada y en esta sala con personas desconocidas que nunca viste en tu vida. Entonces, te lleva a hacer también situaciones, cosas extremas. Así que, sé perdonarse que quizás lo habrán hecho por la rivalidad que había, por la toxicidad que había, por cómo se vivía al límite. Pero una vez que se destrabó la casa, hubo menos gente, se pudo vivir mejor. Todos hablamos, solucionamos los problemas, todo lo que se dijo. Y nada, como gente grande se habló y seguimos adelante y está todo bien. Agustín, ¿te falta disculparte con alguien? Yo creo que ya me disculpé con mucha gente. Sí, en muchos medios me disculpé, cositas que dije sin querer, otras confusiones que tuve. Pero no sé. Sigo viendo videos igual, me siguen pasando videos. Mira esto que dijiste, mira esto. Pero ya pedí varias disculpas, sí. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento quizás de no haber entrado más concentrado al reality y sabiendo la magnitud de lo que era del 24-7. Que quizás alguna cosita la dices con humor y se malinterpreta. Y nada, no, la verdad quiero pedir disculpas a determinada gente que quizás entendió mal cositas. Lo sigo haciendo cuando los veo. Me gusta hablarlo bien en persona con cada uno. También hacerlo público para que no deslindarme. Y decir, nada, fue sin querer. Sí, sí pido disculpas. Ahí adentro quizás no te das cuenta de las cosas que decís. Pero nunca lo hice con malicia ni con el afán de decir algo malo. Te olvidás y quizás haces un comentario entre amigos. Ajá, 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 que esto. Y todo el mundo lo hace. Y ahí adentro, como sos una figura pública y el reality es tan grande, se magnifica mucho. Pero no, me quiero quedar con las cosas buenas. Que las malas fueron no tan malas. Y fueron cositas que creo que todo el mundo hace. Bromitas y demás. Y que no sea nada tan grave. Ni agrandar todo tanto esto. Que la gente se divierta. Que es un reality para divertirse. Y no tanto hate. Bueno, y a todo esto, ¿qué aprendiste? Además de vivir el día a día. De estar en comunicación con tus padres. De valorar realmente las cosas que son importantes. ¿Qué más aprendiste, Agustín? ¿Qué aprendí? Aprendí a no hablar más, no hablar tanto. No, yo creo que el aprendizaje más grande es ese. Te digo, de lo malo también se aprende. Se aprende más de lo malo que de lo bueno. Aprender, tampoco es aprender. Te digo, mis errores no los veo como que sean tan catastróficos. Sé que tengo que pedir disculpas quizás a gente que nombré sin querer. Pero nunca fue con decir algo malo. Como que, eh, sí, tal, mató a alguien. Di algún dato de algo. Pero te olvidás ahí adentro. Nada fue con maldad. Nada fue con malicia. Y ya se resolverá. Ya hablaré puntualmente en cada caso. Y ya, yo no lo veo nada tan grave. Que fuimos a matar gente y murió alguien. A tomarlo con diversión y ya. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo en este momento? ¿Qué le diría a la gente que no se pierda el final del domingo? No. Nada. Que trate de entender nuestra parte. Nosotros vivimos también una locura. Había noches que yo me tapaba con la sábana de llorar. No sabes lo que es ahí adentro. Somos un experimento. Se vivía muy tóxico. Esas facetas sacan cositas malas de cada uno. Yo creo que igual dentro de todo no me peleé con nadie. Pero pedir disculpas. Si alguien se molestó con algún comentario. Que me hago cargo, obviamente. Otras cositas también trato de defenderlas. Para hacerles entender que es mi forma de hablar. Y cositas que no quiero decirlas con algo malo. Que digan, ese chico es malo. No, jamás en mi vida. Te digo que nunca me peleé. Nunca me agarré a golpes. Nada. Me considero como la persona más buena del mundo. Y si hice algo malo, se dice pide perdón. Es parte del show, parte del reality. Y se agranda mucho todo. Y nada más que eso. Estoy tranquilo, estoy contento. Y quiero ver lo positivo del programa. ¿Te hablaste con tus papás? Está acá mi papá. Está acá. Me vino a ver. Él también nunca usó redes sociales. Vio tanto hate. Se asustó y se compró el pasaje y se vino. ¿Cómo crees? ¿Y qué te dijo cuando te vio? No, lloraba, lloraba, lloraba. No entendía tanto hate. Le digo, es así, es parte del show. Fíjate de dónde viene, de quién viene. Le digo, yo también hice cosas malas. No, no cosas malas. Pero he dicho cosas que no es que no estén bien. Pero quizás están mal ahí. Se agrandaron. Hablé mal de alguien. Pido disculpas. Perdón por esto. Perdón por lo otro. Y listo. No es nada tan grave. Hay que disfrutarlo. Y le quise hacer entender el mundo este de la televisión como es. Mi vida. ¿Y tu mamá? Y mi mamá no. Estaba medio mal en mi casa. Estaba triste. No quiso aparecer en la tele. Nada. Hablé poquito. Te digo que ayer tuve gira de medios 15 horas. Dormí 4 horas. Y así vengo durmiendo 3, 4 horas. Tuvía full. Pero bueno. Es esta semana puntual. Y ya quiero después llamarlo tranquilo. Hablar con todos tranquilos. Ya me daré mi espacio para hablar con todos. Oye pues ya te dejamos que vayas a descansar Agustín. No, no. Me tengo que ir a la gala. Ya. Ya me voy a la gala. Corre. Corre. ¿Algo quieres agregar? No. Nada más. Nada más. Nada más. Que disfruten el reality. Que se diviertan. Que saquen el mal de adentro. Que no se peleen tanto. Que disfruten la vida. Que la vivan. Que es una sola. Y está para divertirse la vida. Gracias Agustín por venir. Gracias a ti. Mucho éxito y mucha suerte. Y dame un beso. Que no te di. Que te vaya muy bonito querido Agustín. También saludos a Nicolai y a Wendy. Le mando, le mando, le mando. Y ahí estamos pendientes. Un beso a todos. Agustín Fernández aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Morita Digital.